Vamos a hacer una pausa en lo que es habitual en nuestra programación porque tenemos la visita de una persona que tiene mucho que decir, mucho que contarnos es el ex profesor, porque ya es jubilado, profesor de educación física, estudió en la Universidad de Chile y está vinculado a Chileán por ser hijo de Chileanejo siempre la ciudad aparece en nuestras transmisiones por algún motivo en este caso es porque Don Oswaldo Muñoz Zambrano es quien conversará con nosotros para ustedes porque es un hombre que tiene un caudal de historias y una riqueza de experiencias que va a compartir con nuestros auditores